¡Uuuuh! ¡Se agarraaa! ¡Aguan muna! ¡Yes! ¡Buipo yung mga nag-mags ¡Apag-a poco! ¡Apag-a poco! ¡Lasak ta ngayon matkino drito! Eh, danach Sobrah inig ¿Quiisda? ¡Suscríbete al canal! 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 se vajar en el rollo pero cuando la traile bike yun babacba este puede es esto es dito yun es la vista e lluvia lluvia yun vamos en el que vamos 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 yun el cambio que no lo saque, este es el cómplice el me parece que el gás esta es la calle en esta calle este es el modo que no se sabe es muy cierto buto nalang, wala akong sakay basak basak talaga to ah, si no pa tayo dito pa rin tayo sa kalagitnaan ng mga palag ano? ay may ano pala, jeep ah, sine-semento naman pala pindahan na dito eh, putol-putol lang talaga muna hindi pa tapos, gandun, dito, eh na semento na naman pala dito ay kasulinahan pa rin? pagkasulinahan andun o, diretso na to ano na pala eh semento na oh banda dun o comas pulgarito? ooooh 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 ah may sarap sariwang angin ooooh 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 Lo que es muy acero, es aquí para mí. Aquí hay un registro. ¡Nos vemos! ¿Cómo está? ¿Qué es la entrada? ¿A dónde está? ¿Eso? ¿Está allá? ¿No? ¿No? ¿Unloyed? ¿No? Entonces, aquí estamos. Aquí estamos en la Internacional School of Asia and the Pacific. Aquí está la iglesia. La helmeta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí está la antena. Ok, vamos a ir a la cima. Ok, vamos a ir a la cima. Oh, ok. Ok, vamos a ir a la cima. Ok, vamos a ir a la cima. Ok, vamos a ir a la cima. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, ¿no? Ah, ¿no? A la misma. No, no. Ahí está. Vamos a ir a la cima. ¿No? No, no es posible que me pasee. ¿Eso? Ah, ¿no? No, no, no. Ah, ¿no? No en sí, yo... Justo bien. ah y en la mano la mano en toda la de la gente ah 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 de la gente en la zona un parque ¡Hola! ¡Papuntamos a la calle! ¡Papuntamos a la calle! ¡Ah! ¡Vamos a ver aquí! ¡Hay lugar! ¡Papuntamos de teléco! ¡Oh! ¡Papuntamos de teléco! ¡Ah! ¡Papuntamos de teléco! ¡Diéndame! ¡Papuntamos de teléco! ¡Oh! ¡Zatéco! ¡Papuntamos de tal, ¿verdad? ¡¿Inculap! ¡Papuntamos de teléco! Naka lula Taas Wow Wow, view deck Taas tayo Yon So atos na kami dito Kaya nakita natin yung view deck sa taas Napakaganda Bababa na kami, naun lang sila Opa Opa Woo Que mui Kaya nakita y 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 yung mga pala yung ang harvest na yun unit wow 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 visible hindi mo makikita yung malalaki pa nga matutulis na may laman na bato may kalamaw cute 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 nakakarabi sila ito pahinog na yan ay nandun kulay yelo na ay may ang lamiko ¡Suscríbete! ¿Musta ka Mags? Dasak-dasak ngayon Bingo naman ah Bingo naman ang Mags Bingo naman ang Mags to boy Boingo naman ang Mags to boy Kabila ngayon ang pagkang ka Wala mga batong, maka de re re re, pero Wala mga batong sakit ng batong Oh ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Hay un gran bato ¡Vaya, vamos a hacer un gran bato y 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 ¿Puedo ir a la casa? ¿Han? ¿Hay corriente? ¿Puedo ir a la casa? Sí. ¿Puedo ir a la casa? Sí, seguro. Sí, sí. ¿Puedo ir a la casa? No hay que ir a la casa aquí. Sí, sí. ¿Puedo ir a la casa? Si, ¿es corriente. Sí, está arriba. Sí, se va a la casa. No, no, no. ¿No? ¿Cuándo ir a la casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Cualidad? ¿V a la casa? ¿Incantar. ¿No? ¿Cualidad? ¿Puedo ir a la casa? vamos a ver pero en un — hay un montón de montañas a la contesta hay un montón de montañas pero hay algunos los sentidos hay un montón de montañas hay un montón de montañas Si hay corriente, hay una panguha. Pwede kaya pumunta dito. Tulay tayo, tulay. Ano? Galing na irrigation nila. Semento. May pamingwit siya ano dun eh. Wala kayo yan dyan. Ano? Uy, lambot. Ano? Dami si Milya pa. Batuan? Oh. Dyanong. Batu. Dyanyan? Oh. Grabe. Dami mamá de liitparin Y mamá de liitpar Alright Let's go Unexpected na Isda Nakita na na malaki isda Uuuuuh Kwabi alikabok na yung Chinelas ko Let's go 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 Backbone pipe Hmm Kabuk Iyun 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 Mijamala limlalem May bahay dito Yung dilim siguro dito pag gabi Walang ano yun Walang poste Walang nakalagay na ilaw Masiraan ka lang dito Ayan lang Tapos ang mga pawis Malayo eh Parang walang ano eh Wala pang Shop Walang vulcanizing dito Hmm Kaliwa kami dito Kaliwa Ano na 12 past 12 na Grabe yung araw Tirek na tirek Hmm Grabe Bato bato talaga Puro bato bato Ang daanan Oh Tira mo yung bundok dun oh Parang pinapaliputan Ang bundok Ayan Medyo Dila siguro nakikita Pero Ang kalinga Upper Mountain province Yung kanan naman kami dito Ay Iyon Nakasimento din Nakahinga din si Mags Nakahinga din yung Mags natin Gusto ka na Mags Mags Grabe Kailangan dito men Trail bike Gusto mong binirabirabirit ka pa Trail bike Kailangan mo dito Ano May mga simento na naman Pero Siyempre Di ba May mga area din talaga Ano pa Hindi pa Di ba Diba simento Okay ito putol na naman Bato bato na naman Oo ah ah abe tayo a nassin basado 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 el magse ah 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 Pagandito Lagi dadakan Yung max moment Buti na lang talaga At wala kang karga Walang masyadong pressure Sa likod Di masyadong mabigat Di na iipit Ang dami Sako-sako Sako kaya labas namin dito Sana to Highway na So dito na kami Tau anu na Bas pun Naubusan Hindi dami ko pero Pagasam mo muna Mababa na yung ano Mababa Kaya yung spark plug Okay naman yan Spark plug nyan Dito Ah, no, andan a la rin Ito, vulgarizing shock pala to Alright, let's go Ako po, matay na naman Nadal yata yung do'n sa dinamina namin Alright Ayun, mandar na rin So, mababa nga yung kasulina niya Marami pa siyang kasulina, bro, bakit? So, yung 50, kinagiyahan namin ng 50 Na uubos na siguro yan Tapos, sumabot na kami dito Mamatay yan, so yan, okay na Kasulina lang siya ng 50 pesos ulit Sa shell Huw Tabe, binet Ay, naka Ay, thank you, nakawin rin Okay, alright Eh, pre Dito mo, pre Ay, pasok mo yan Ayos Ay, nakabalik din So, yun So, dito na rin siya Puputo rin itong video mga men So, umabot sa mga spot na ito Salamat sa panonood Stay safe Ride safe always Subscribe, like, and share Ingat po tayo na lahat Peace Grabe, hinet Puputo rin ito 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 Gracias.